Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque estamos reunidos en este día. Porque es un día más que el Señor nos regala, que nuestro Dios, nuestro Padre nos da. Gracias a Dios por su amor y su bondad. Gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él siempre está con nosotros, nos ayuda, nos guarda y nos protege. Un saludo a todos. Este primer día del segundo mes del año 2021. Primero, 1 de febrero de 2021. Gracias a Dios porque estamos reunidos. Buenos días a todos. Laura Espinosa, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias por escribirnos, Laura. Buenos días. Jacqueline Cortés, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarle. Un saludo de parte de toda la familia, de todos nosotros, de la familia Ceres Cortés. Alejandra Hernández, buenos días. Bendiciones igualmente para usted. Conca Reto, hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días. Qué gusto saludarle. Igualmente, excelente inicio de semana para usted. Muy bien, pues vamos a iniciar dando gracias a Dios por este tiempo, por este tiempo que Él nos regala y vamos a estudiar la porción bíblica que nos corresponde el día de hoy. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Padre, que seas tú quien tome el control de lo que digamos, hagamos y lo que reflexionemos de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Y pues vamos a iniciar. Vamos a estudiar la palabra. Alejandra Hernández, ¿cómo está? Buenos días, le había saludado. Marian Brit, hola, ¿cómo está? Igualmente, buenos días. Miriam Arellano, igualmente, bonita semana. José Acosta, buenos días. Ruth Flores, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, hermana Ruth? Me da mucho gusto saludarle. Un saludo para usted y su familia. Ruth Martínez, bendecida día a toda la iglesia. Amén. María Sara González, buenos días. Hermana Patibú, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Isabel Espinosa, buen día, le había saludado. María de la Luz Tenorio, buenos días. Dios le siga aguardando. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones para usted. Juan Daniel Cancino, buenos días. Concepción Blas, buenos días, buenos días. Ruth y Castro, Eva Salazar, Mariela Imoragui, buenos días. Buenos días a todos y gracias por escribirnos. Vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy, que es Mateo capítulo 9. Perdón, se me olvidó leer Israel González, buenos días. Y Xochitl Maldonado, gracias, buenos días. Vamos a leer Mateo capítulo 9. Como ustedes recordarán, estamos estudiando nuestro devocional basados en el libro de Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 13. No vamos a leerlo todo. Está dividido en dos secciones y quiero hablar de estas dos secciones de manera independiente para poder sacar algunas enseñanzas. La primera parte es cuando Jesús sana a un paralítico, que seguramente usted recuerda la escena de unos amigos le ayudan y que llevan a este paralítico y Jesús le sana. Y la segunda parte es el llamamiento de Mateo, perdón, bueno, de Mateo o de Leví. Entonces vamos a recordarlos estos dos. Entonces, déjeme leer la primera parte, que es cuando Jesús sana a un paralítico. Dice la Biblia que trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Estamos en Mateo capítulo 9. Y al ver la fe de estos que trajeron al paralítico, Jesús le dice al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué pregunta tan profunda de parte del Señor Jesucristo? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? En pocas palabras, lo que Jesús les está preguntando a los fariseos es, ¿qué es más fácil, tener autoridad o demostrar la autoridad que tienes en el cielo y a nivel espiritual o demostrar la autoridad que tienes en la tierra? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados? El que perdona pecados tiene autoridad espiritual. ¿O es más fácil decir, levántate y anda? El que sana a un paralítico y le dice, levántate y anda, tiene autoridad en la tierra. Jesús lo que les está diciendo en pocas palabras es, a ver, ¿qué es más fácil tener? Autoridad en la tierra, perdón, autoridad espiritual o autoridad en la tierra. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más sencillo poder tener? Jesús les hace esta pregunta. ¿Por qué les hace esta pregunta? Por dos razones. La primera, porque les estaba demostrando y les estaba enseñando que Jesús tenía autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús estaba diciendo, a ver, yo tengo las dos cosas. Yo tengo autoridad en el cielo y tengo autoridad en la tierra. Las dos autoridades me han sido dadas. Jesús estaba demostrando ser el Hijo de Dios por su autoridad. No nos vamos a meter en detalle porque no nos podemos tardar tanto, pero podríamos hablar de todas aquellas señales que el Señor Jesucristo hizo para demostrar su gloria. Ya alguna ocasión lo compartía cuando nos tocó predicar, cuando me tocó predicar en la serie acerca del Yo Soy, las siete declaraciones del Yo Soy. Dice la Biblia que cuando Jesús, en Juan capítulo 3, cuando Jesús hizo el milagro del vino, ¿se acuerda? El milagro de transformar el agua en vino, dice la Biblia en Juan capítulo 3, y este fue el principio de señales y manifestó su gloria. A través de los milagros y de las sanidades, Jesús estaba manifestando su gloria. Jesús estaba demostrando la autoridad que tenía. Entonces aquí Jesús les dice, a ver, ¿qué es más fácil? Demostrar mi autoridad en los cielos o demostrar mi autoridad en la tierra. Pero lo más interesante de esto, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, es la respuesta de Jesús en el versículo más adelante. Dice en el versículo 6, pues para que sepáis, está hablando Jesús, pues para que sepáis que el hijo del hombre, o sea, que él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjese bien, Jesús le dice, mire, para que ustedes entiendan que yo tengo la potestad en la tierra de perdonar pecados, se voltea con el hombre paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Yo, desde que era adolescente, cuando leía este versículo, siempre me confundía tanto y decía, no entiendo, en serio, no entiendo, no entiendo. Jesús dice, a ver, yo tengo autoridad en la tierra de perdonar pecados. Y para demostrarles que tengo la autoridad de perdonar pecados, se voltea con este hombre, y lo lógico que hubiese sido, te voy a demostrar que tengo autoridad de perdonar pecados, voltea con este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero no le dijo eso. Yo tengo la autoridad de perdonar pecados, por lo tanto, levántate y anda. Yo tengo la autoridad de perdonar, por lo tanto, hago un milagro. ¿Qué tiene que ver el perdón de pecados con el milagro? Dos cosas. Número uno, Jesucristo ya le había dicho en la parte de arriba, tus pecados te son perdonados. Ya había perdonado sus pecados. Y número dos, ¿qué tiene que ver? No es una generalidad, no significa que así es en todos los casos, pero tenemos que reconocer que una de las probables razones por las cuales una persona puede estar enferma es por sus pecados. Mucha atención, no estoy diciendo que toda enfermedad proviene de pecado. No es así. Por favor, entiéndanlo. De hecho, uno de los versículos más interesantes dice la Biblia en el Libro de Reyes que Eliseo murió de una enfermedad. ¿Eso significa que Eliseo estaba en pecado? La respuesta es no. Eso significa que Dios, en su soberanía, decidió llamar a este hombre a través de una enfermedad, a Eliseo. La Biblia dice que Eliseo murió otra vez por una enfermedad. No toda enfermedad es consecuencia de pecado. Puede ser porque esa es la voluntad soberana de Dios. Puede ser porque Dios se quiere manifestar y glorificar a través de ella. Hay que recordar el hombre ciego en Juan capítulo 9 cuando los discípulos le preguntan a Jesús Jesús, este hombre está ciego por causa de sus pecados o por causa de los pecados de él y Jesús dice ni una ni otra sino en su condición está así para que la gloria de Dios sea manifestada. Otra es por mi consecuencia. Si yo voy con una persona y le digo oye, quiero que ores por mí porque me estoy sintiendo mal este oran por mí y Dios me sana. oye, oiga, otra vez necesito que ore por mí porque me sigo sintiendo mal otra vez otra vez ora por mí y Dios me sana. Pasa tiempo y voy con la misma persona oiga, por favor, ore por mí porque me estoy sintiendo mal. A ver, tu problema entonces no es un problema de oración tu problema no es un problema de fe tu problema es un problema de hábitos ¿por qué te estás enfermando? No es que no sé ya reduje mi consumo de refresco de tres litros a dos litros y medio diarios no, pues seguramente es eso no es un problema de pecado no es porque sea la voluntad de Dios sino es por tu negligencia es por tus malos hábitos entonces podríamos hablar de muchas consecuencias que traen enfermedad no es el objetivo decir esto pero es muy claro que Jesús está enseñando dos cosas número uno hay enfermedades que están relacionadas con el pecado eso es sin duda eso no lo podemos negar número uno y número dos Dios en su infinita bondad tiene la facultad y la decisión de llamar a las personas como él quiera puede ser a través de una enfermedad puede ser a través de un accidente puede ser a través de una pandemia puede ser a través de una muerte repentina de muchas formas pero eso queda en la en la soberanía y la omnisciencia de Dios pero lo importante aquí es que Jesús dice yo tengo la autoridad de perdonar pecados y de sanar tan 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 tanta autoridad necesitas para sanar como autoridad necesitas para perdonar pecados y Jesús está diciendo yo tengo las dos autoridades y lo demuestra y segunda cosa que quiero compartir con ustedes es en la segunda parte cuando el llamamiento de Leví o de Mateo dice la palabra que Jesús llamó a Leví hay una comida en donde hay en donde hay personas no gratas ¿no? entonces los fariseos le preguntan a los discípulos de Jesús ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? o sea ¿por qué Jesús tiene relación con publicanos y pecadores? y Jesús le dice porque yo he sido llamado a sanar enfermos no a personas sanas los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y luego dice algo muy interesante ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio esto ya lo he mencionado en otras ocasiones lo que estaba diciendo Jesús que los fariseos no sabían lo que significaba misericordia no claro que si lo sabían por supuesto que lo sabían no solamente lo sabían no solamente se conocían la definición de misericordia sino que le enseñaban hay que recordar que los fariseos y los maestros de la ley una característica que se tenía en ese entonces sigue existiendo pero una característica en los tiempos de Jesús de los maestros de la ley era la enseñanza oral memorizada los maestros de la ley los fariseos utilizaban como práctica de enseñanza la memoria a través de frases memorizadas de hecho lo que estuvimos estudiando en Mateo capítulo 5 cuando Jesús dijo oísteis que os fue dicho ta 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 eran frases que los los fariseos se memorizaban y así enseñaban la ley tú tenías que memorizar algunas de esas enseñanzas de tal manera que cuando Jesús le dice ir y aprender lo que significa misericordia quiero no les está diciendo ustedes no saben qué es la misericordia por supuesto que lo sabían los fariseos sabían qué era la misericordia conocían la definición de misericordia se sabían varios varias porciones de la ley que hablaban de la misericordia obviamente leyeron los salmos en donde habla de la misericordia de Dios lo que está diciendo lo que está diciéndoles Jesús aquí es a pesar de que se saben la definición de misericordia a pesar de que saben qué es la misericordia y lo pueden explicar no lo has vivido y es lo que está diciendo el Señor Jesús necesitas vivir qué es la misericordia necesitas ir y experimentar el concepto de misericordia porque tú puedes saberlo tú puedes conocerlo pero tus acciones están enseñando algo muy diferente los fariseos sabían la definición de misericordia sabían qué es la misericordia pero no tenían misericordia los fariseos eran a tal grado que rechazaban a los publicanos y que rechazaban a los pecadores entonces Jesús les dice ¿de qué te sirve conocer la definición de misericordia? si rechazas a los publicanos si rechazas a los pecadores estás rechazando a aquellos que necesitan conocer de ti conocer de Dios aquellos que necesitan misericordia aquellos que necesitan la enseñanza de la ley la enseñanza de Dios no les estás enseñando los fariseos se habían vuelto selectivos en su enseñanza le enseñaban solamente aquellos de buen testimonio le enseñaban aquellos hombres de buena reputación pero a los publicanos hay que recordar que el publicano era aquella persona judía al servicio de Roma era considerado un traidor entonces aquellos que eran publicanos judíos al servicio de Roma y aquellos que eran pecadores claro pecadores bajo sus estándares bajo mi estándar tú eres un pecador entonces no eran tomados para ser enseñados y Jesús les tiene que decir a ver no comprenden y no han conocido la definición de misericordia yo le voy a pedir que el día de hoy hagamos una oración en donde le pongamos a Dios nuestro corazón y le digamos estas dos cosas número uno Dios ayúdanos a recordar que tú tienes autoridad en el cielo y en la tierra tú tienes autoridad de sanar pero también tienes autoridad de perdonar los pecados y cómo es que Jesús con este hombre primero se preocupó por perdonar sus pecados y luego se preocupó por sanarle dos cosas diferentes ahora que tenemos a mucha gente enferma que conocemos a mucha gente que está enferma de COVID o diferentes otras enfermedades debemos tener esta misma prioridad que tenía Jesús Jesús primero perdonó sus pecados y luego le sanó la prioridad de Jesucristo con estas personas es primero perdonar sus pecados y después sanarles de qué sirve que sean sanados si sus pecados no son perdonados primero el perdón de pecados y luego la sanidad perdón número uno y número dos que Dios nos enseñe y que Jesucristo nos ayude a recordar lo que significa misericordia cómo definimos misericordia darle a aquella persona lo que necesita esas personas que están enfermas lo que necesitan es perdón de pecados antes que la sanidad perdón de pecados y como dice la palabra en los romanos 10 y a cómo creerán si no hay quien les predique perdón cómo oirán si no hay quien les predique tú y yo estamos para llevar misericordia para que escuchen las buenas nuevas de salvación y sean perdonados Señor gracias te damos por tu palabra gracias por tu amor y por lo que tú haces por nosotros Señor te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesús te pedimos por aquellas personas que están enfermas Señor y aquellas familias en donde hay angustia y soledad por enfermedad que sigamos el mismo orden que tú seguiste número uno que entendamos que lo más importante es el perdón de pecados de nada nos serviría recibir sanidad si nuestros pecados no han sido perdonados ayúdanos Señor para que tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo ilumines a las personas y les hagas ver la necesidad que tienen de ti Señor que tu Espíritu Santo les permitas entender que necesitan de ti y que tu Espíritu Santo les traigas y les llames a salvación que tú les llames Señor a una vida nueva y una vida eterna en ti Padre en el nombre de Cristo Jesús que ellos puedan entender la corrupción total que hay en su ser y que puedan entender que poniendo su fe de salvación en Cristo Jesús es el único medio para ser salvos trae sanidad Señor pero sobre todo trae salvación y perdón de pecados a ellos porque no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para recibir perdón de pecados sino solamente tu obra en el nombre de Cristo Jesús y te pido Señor que nos enseñes a ser misericordiosos y la mayor muestra de misericordia es enseñarle a aquellas personas que te necesitan y hablarles de ti en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos Señor que están conectados y por aquellas personas que no lo están pero que después verán el video bendíceles Señor que sea una semana llena de bendición y que este mes podamos ver y contemplar tu gloria y tu hermosura en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén gracias a Dios por su bondad su misericordia déjeme leer lo que nos están escribiendo María Limuray bendiciones déjeme platicarle en lo que voy leyendo estoy muy agradecido con Dios porque el día de hoy primero de febrero del 2021 el día de hoy estoy cumpliendo dos años de que entré a trabajar a Torrefuerte mi familia y yo tenemos 15 años ya asistiendo en Torrefuerte un poquito más de 15 16 años asistiendo a Torrefuerte ya 16 años pero y había estado trabajando de manera voluntaria en diferentes ministerios sobre todo en Alabanza alguna ocasión en Enseñanza estuve trabajando también pero por la bondad y misericordia de Dios hoy estoy cumpliendo dos años de que entré a trabajar al staff de Torrefuerte le doy muchas gracias a Dios por su bondad y su misericordia obviamente le doy gracias al Pastor Arturo que me dio la oportunidad a Dios a través del Pastor Arturo Muro y de todo el equipo pastoral y muchas gracias porque a través de mis compañeros del staff aprendo todos los días a través de sus vidas gracias por el Pastor Arturo por la vida del Pastor René de mi amigo David de mi amigo Eliseo gracias a cada uno de ellos por la gente del staff por Betty Marlene por Beníz Vale la gente de mantenimiento todos ustedes muchísimas gracias en verdad muchísimas gracias a todos Ale Larenas gracias a todos por su bendición y porque puedo aprender de ustedes a cada momento Irmar Güellas bendecido día Silvia Álvarez Cuquita Villarreal Casa Romo buenos días Alex Beristán Héctor David buenos días feliz inicio de semana Pati Arciniega buenos días hermana Pati que gusto saludarle Leo Patiño buenos días Maripaz buenos días Yolanda Torres como está hola Marta Gómez buenos días Maribel Galván desde San Diego buenos días gusto saludarle Rosy Gautia Adri Herrera hola como está buenos días Adri que gusto saludarle Rosy Gautia buenos días Ruti Castro Alex Sánchez amigo Alex te mando un abrazo que gusto saludarte un fuertísimo abrazo para ti para los muchachos para tus hijos Héctor David Yáñez hoy día aún existen varios fariseos dentro de la iglesia ni siquiera se han librado de su propio láser del pasado el que nos ayuda no nos ayudará 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 amén Héctor así es gloria a Dios aprendamos a a qué significa misericordia Alex Beristán amén Ruth Flores felicidades gracias Adriana gracias hermanos Sonia Adriana Ramírez un gusto saludar hermana Adriana le mando un abrazo a usted a su esposo a los muchachos Sonia Flores Yolanda Torres felicidades gracias Mariela Imoragi muchas gracias Isabel Espinosa gracias 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 a Dios hermana Verónica Cariño gracias igualmente felicidades para usted Marta Gómez Héctor David gracias por estos dos años gracias a Dios Marta Gómez Jaqueline gracias gracias a todas las personas que nos escriben Jaqueline Cortés muchas felicidades estamos orgullosos de ti gracias muchas gracias también gracias a mi familia que ha aguantado y soportado desveladas y este horas de de ausencia y de estar esperándome en la oficina bueno en Torre se los agradezco en verdad a mi familia este Trisha Albavera hola como estás gracias igualmente bendiciones para ti para Caleb para los muchachos Maribel Galván gracias María Hernández gracias para la honra de Dios así es María Hernández todo para la honra y gloria de Dios Laura Espinosa bendiciones Marieli gracias igualmente Claudia Mata gracias Pati Cerrato gracias hermana Pati que gusto saludarle un saludo para su esposo para los muchachos en verdad me da mucho gusto recibir su su felicitación muchas gracias a la familia Zorrilla Cerrato muchas gracias un abrazo no les había visto este que la bendición de Dios sea sobre ustedes hermanos que gusto saludarle Susy Rojas felicidades gracias Xochin Maldonado gracias muchas gracias hermana Xochin Maripaz igualmente gracias Rosy Calderón feliz semana para todos Israel González gracias Leo Patiño Patibú gracias dos años que hemos sido bendecidos muchas gracias gracias a Dios hermana Pati y gracias a usted por su amor Susy gracias María Sara González gracias Berta de Jesús Dios le bendiga gracias Marlene muchas gracias gracias a Dios por tu vida muchas gracias Marlene gracias a Dios a ti y a tu familia la familia Sánchez ha sido muy amorosa con nosotros y les amamos igualmente muchas gracias Rosy Calderón gracias Marta Gómez muchas gracias a todos que Dios les bendiga que tengan bonita semana que tengan un excelente día que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros no olvide hoy a las 7 de la noche tenemos reunión de oración ojalá se pueda conectar unos 5 minutitos antes para que estemos listos y a las 7 en punto iniciamos nuestra reunión de oración es a través de Zoom usted puede obtener la liga de Zoom en este canal de Facebook a partir de la 1 de la tarde se publica la liga de Zoom que Dios les bendiga hermana Pati amén gracias a Dios hermana que Dios le bendiga hermana Pati Arciniega Angélica Fabiola muchas gracias muchas gracias igualmente que la voluntad de Dios sea con nosotros hermana Angélica que Dios les bendiga un gusto saludarles y bendiciones a cada uno de ustedes gracias